Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con Scuderia Ferrari porque Scuderia Ferrari terminó totalmente satisfecha con el español Carlos Sanz Jr. en Imola y bueno, como sabemos, el piloto español Orión de Madrid sigue aprendiendo e integrándose cada vez más al equipo domiciliado Maranelo y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, luego de solo dos grandes premios junto con el equipo con cuartel general domiciliado Maranelo Mati Avinoto, o sea el máximo director de Scuderia Ferrari, fue el encargado de alabar el gran trabajo del español Carlos Sanz en el reciente gran premio Emilia Romagna porque pese a algún error que otro, demostró tener un gran nivel y una gran determinación si bien es verdad que el fin de semana no lo comenzó de la mejor manera posible para el corredor español porque cayó en la Q2 y se vio obligado a salir desde el undécimo lugar Carlos Sanz pudo darle la vuelta a la tortilla en carreras y a pesar de cometer algunos que otros errores consiguió un gran ritmo y remontó hasta el quinto lugar. Bueno, luego de terminar entre los cinco primeros puestos y a solo 1,5 segundos de su compañero el monegasco Charles Leclerc, el máximo representante de Scuderia Ferrari quiso reconocer el gran trabajo del corredor madrileño en Imola y esto fue lo que él dijo Estoy satisfecho con Carlos Sanz, lo hizo muy bien, está aprendiendo cada vez más y se está integrando mucho con el equipo Bueno, las condiciones no eran fáciles y a pesar de ello Carlos Sanz Jr. consiguió hacerlo muy bien por este motivo Matías Binotto espera que el piloto español oriundo de Madrid siga por este camino para los siguientes grandes premios y esto también fue lo que él dijo. Esta carrera no fue fácil y mojado. Carlos piloto fuerte, lo hizo muy bien y por ello estoy feliz La clasificación fue obviamente una excepción. Espero que Carlos vuelva a ser más fuerte en las próximas carreras Bueno, luego de un buen gran premio de Bahrain, lo sucedido en el reciente gran premio de Imola confirmó el gran paso adelante de Scuderia Ferrari, un equipo que junto con el monegasco Charles Leclerc y el mencionado piloto español Carlos Sanz Jr. está encontrando un camino correcto a seguir y tal como lo reflejan sus resultados Obviamente luego de un cuarto y quinto lugar en Emilia Romagna El objetivo ahora es conseguir el primer podio de la presente temporada y pelear regularmente por esa presencia Así que con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao Chao ¡Gracias!